¿Qué es la inteligencia emocional? Hablemos de economía, de tecnología, de negocios y no olvidemos de una parte más importante que es la inteligencia emocional, las emociones, cómo nos sentimos, los estados de ánimo y hoy tenemos a una profesional en este tema y también colega nuestra que es Verónica Circovich ella es coach profesional, creadora de CREACCIÓN y también del ciclo Mujeres con Propósitos Bienvenida, Vero Muchísimas gracias, Nicole Bueno, anticipamos que el 2019 es un año complicado, muchos cambios, cambios políticos también cambios sociales, estallidos sociales en el mundo y también cambios para las personas quizás en su presupuesto, en su economía familiar, ¿cómo se gestionan esos cambios? Bueno, estás hablando de una palabra clave de estos tiempos y clave en realidad desde hace bastante ¿Cuándo no ha cambiado el mundo? Siempre ha cambiado El tema es que ahora los cambios son mucho más vertiginosos Más drásticos, los sentimos más fuertes Quizás más traumáticos y entonces requiere de nosotros mayores habilidades emocionales tal cual vos lo decías y habilidades no solo emocionales sino también habilidades en la manera de relacionarnos y habilidades en la manera de conversar ¿Y cuáles son esas habilidades emocionales que tenemos que tener? Porque ya suficiente es controlar las emociones y además tener habilidades difíciles Es que ese es el punto, no hay manera de controlarlas No tienen control No hay posibilidad de control, al menos desde mi perspectiva, sí tenemos la posibilidad de gestionarlas ¿Qué significa eso? Mirar en qué emociones estamos, mirar en qué estados de ánimo estamos y mirar si son conducentes a los resultados que estamos buscando Y si no son esas las emociones que necesitamos, ver cómo cultivamos las que propician esos objetivos que nos planteamos Claro, por ejemplo, estamos a esta altura del año, todos bastante estresados Hay gente que está irascible, o medio enojada, o quizás medio bajoneada porque no tiene las vacaciones que quisiera tener No tiene seguridad laboral, ¿qué debería hacer esa persona? Y viste que en esto es como, es paradójico, porque pareciera que se acaba el mundo, termina el año Y el primero de enero es exactamente un día igual al 31 de diciembre Y lo mismo va ocurriendo a medida que transcurre el año Pero hay toda una creencia que si se termina el año, entonces tenemos que hacer Creemos mucho en la fecha calendario Y parece que entramos en una carrera desesperada por cumplir todo lo que no hicimos los 11 meses anteriores Lo primero que te podría decir es, ¿cuál es la razón para entrar en la desesperación? Porque es esperarse ahora si no lo hicimos antes Es como querer empezar, no sé por qué me sale ese ejemplo, pero empezar la dieta dos meses antes arranca el verano Viste, es exactamente lo mismo Lo que podemos hacer sí es cultivar lo que se llaman los estados de ánimo Nuestros estados de ánimo son todas esas opiniones, esos juicios que tenemos sobre el futuro Y no dimensionamos el peso que tienen, como condicionan nuestro ser y nuestro hacer Todo lo que nos animamos a emprender o a no emprender tiene que ver con el estado de ánimo que nos embarga Y no digo asorosamente nos embarga, porque lo que ocurre es eso No controlamos las emociones, no controlamos los estados de ánimo y nos invaden Y también nos paralizamos, porque si hablamos de miedo, por ejemplo, referimos a lo político Hay gente que tiene miedo por lo que puede llegar a pasar, se paraliza hasta el 10 de diciembre No toma ninguna decisión, está expectante Exactamente, y ahí nombraste otra palabra clave que tiene que ver con las expectativas Con eso que nosotros esperamos que ocurra Y cuando las cosas no ocurren o no transcurren de la manera que estamos esperando Lo que nos produce como estado de ánimo es la frustración y es la insatisfacción Entonces, a mí me gusta mucho cultivar un estado de ánimo que es la abundancia, que es el disfrute ¿Es un estado de ánimo la abundancia? Es una relación emocional con el vivir Que no lo sentimos, porque no sé cuándo nos sentimos, me siento en abundancia Es muy difícil tener esa sensación, creo que no la alcanzamos nunca Porque cuál es la relación que haces con la abundancia, cuál es el significado que le das a la abundancia Y económico Claro No es solo económico la abundancia Imaginate todo lo que está a tu alrededor disponible para vos, además de lo económico Claro, sería estar en una situación de armonía, por ejemplo, poder decir estoy con mi familia A todo nivel, a nivel familiar, a nivel salud, a nivel vínculos, a nivel sistemas biológicos Que nos componen que ni siquiera tenemos conciencia, pero si todos están funcionando normalmente bien Estamos en abundancia de salud Claro Y podemos estar en infinitas abundancias, cuanto más dimensionemos y más estemos presentes Todo lo que hace nuestro vivir Y también todas las capacidades que tenemos de modificar lo que querramos modificar ¿Y cómo hace una persona que tiene otro concepto de la abundancia? Que dice, quiero generar abundancia para luego trasladarla a un negocio Es decir, no me siento en abundancia Por ejemplo, falló mi pyme, falló mi emprendimiento Me siento destrozado y quiero generar abundancia Más allá de lo económico, ¿qué debería hacer? Cuando emprendes un negocio, por ejemplo Cuando emprendes cualquier proyecto ¿Cuál es el 50% de posibilidades? Y positivas y negativas Que no funcionen Sí, nada más que nadie se espera Exacto, no está dentro de las expectativas No está dentro del modo control Pero cada vez que emprendemos cualquier proyecto, cualquier iniciativa, cualquier negocio Como mínimo tenemos un 50% cualquier relación Claro, hay que ser realistas y hay que tener la balanza Tenemos un 50% y 50% de que funcione y de que no funcione Ahora, ¿a dónde vamos a hacer foco nosotros? Entonces eso va a tener impacto directo en la manera que vivimos Y en las próximas decisiones que tomamos ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a estar en la creencia que Por ejemplo, todo lo que emprenda o en esta coyuntura o en este contexto No hay ninguna posibilidad Va a ser así Entonces, ¿cómo hacemos para explicar entonces tantos negocios que sí están teniendo prosperidad en este momento? ¿Qué hacen? Como decíamos anteriormente en el caso de Mercado Libre Exacto Que no ha parado de crecer Exacto Entonces, es buscar las oportunidades dentro de las crisis Y quisiera que esto no se escuche de manera naif En absoluto Porque es absolutamente concreto Se puede crecer en una crisis Todas las crisis te hacen crecer Claro Si las vivís como aprendizaje, siempre te van a hacer crecer Porque te van a implicar un cambio Te van a implicar una transformación Si, no, no vivimos Y eso a veces destacan de los argentinos No vivimos en una situación de perfección o de estructura Ah, los argentinos no tenemos idea de qué se trata eso La estructura Pero si nos pasa, por ejemplo, a nivel personal Que hay personas que quieren tener equilibrados todos los aspectos Decir, tengo estructurado mi familia, mi trabajo Y cuando algo de eso se desacomoda Mi sugerencia, ¿sabes cuál sería? Que intenten mantener estructurado o gestionado Su estado de ánimo Esa relación con las circunstancias Esa relación permanente que hacemos con las circunstancias Porque no son las circunstancias Los que nos producen daño Las que nos alegran Las que nos hacen sufrir Sino cómo nos vinculamos con ellas Es lo que te decía hace un rato Es, entonces, ¿qué? No, no es la crisis El cambio político Exacto Es cómo la vivo La pelea con un amigo, una pareja, un familiar Es cómo vos lo llevas Mire, yo pensaba Sin saber de qué íbamos a conversar Creo que claramente Estamos todo el tiempo Co-inventando mundos Claro Co-inventando realidades ¿Cómo llegué yo hoy acá? Nos vimos hace algunas semanas atrás Encontramos a Vero en un evento En un evento Y le dijimos Tenés que venir a los turilos A decirnos lo que ellos nos decían En una charla común Sin entrevistas Abrimos una conversación Claro Co-creamos un mundo posible Que hace que yo hoy esté sentada acá Claro Y a lo mejor si yo hubiese estado sentada En mi casa diciendo Cómo me hubiese gustado ir a los turilos Sin hacer ningún movimiento Entonces esto no hubiese ocurrido Claro Pasa exactamente lo mismo En todas las decisiones que llevamos adelante Podemos ser expectantes Y estar expectantes A ver si se dan todas las circunstancias Y las condiciones Para que entonces yo pueda sentirme abundante O mirar cómo busco y cómo creo yo La abundancia Para lo que se llama poder personal Esto que está tan de moda en este momento Pero el poder personal No es más ni menos Que nuestra capacidad De acción Y de movilizar recursos permanentemente Como moverse y ser conscientes Ahí anotamos un par de tareas Que tenemos que hacer Movernos Claro Para tener éxito y abundancia Y te agradecemos Vero Estás en un gran cierre diario Ahora cerrás Con Mujeres con Propósitos Para pasar el aviso ¿Cuándo es? El cierre de año es el 5 de diciembre Pero antes Hay un fin de semana De trabajo personal en Hongamira Que va a ser el 30 de noviembre 1 de diciembre Quedan tres lugares nada más Así que bueno Si se quieren sumar Va a ser un placer Además de disfrutar la belleza de Córdoba Crecer Que es lo que propone Vero